que tal sean todos nuevamente bienvenidos a altrux para estas celebraciones navideñas gta nos ha puesto un desafío de encontrar 25 muñecos de nieve y así podrás obtener el traje de muñeco de nieve el cual es uno de los mejores trajes que han puesto para estas festividades navideñas y si te ha gustado el vídeo te invitamos a que te suscribas y también le des un like a nombre del equipo altrux te deseamos una feliz navidad gta nos tiene otra sorpresa para estas festividades navideñas 2023 con el solo hecho de conectarte y estar jugando en estos tiempos navideños gta te va a regalar este bastón de caramelo para que le des de caramelazos a quien más se te antoje sin duda ésta será un arma que nadie olvidará muy bien vamos por lo que hemos venido vamos a conseguir ahora el traje de muñeco de nieve iniciemos y a mis espaldas puedes visualizar el muñeco de nieve no basta con encontrarlo tienes que destruirlo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y los invitamos a que se suscriban y además de que le den un like a este video. Y nuevamente, a través de todo el equipo de Alturox, les queremos desear una feliz navidad. Nos vemos en el próximo video.